Buena primera mitad la que está realizando el conjunto del Albacete ante Las Palmas buscando tres puntos que le puedan dar. Matemáticamente prácticamente su permanencia en segunda división. Mejor no podía empezar el encuentro. Grandísimo disparo de Merino en el minuto tres de encuentro que significaba el hasta el momento único tanto de partido. Inabelable para Santa María el séptimo tanto de Merino en lo que llevamos de campeonato Las Palmas intentaba reaccionar. Pero Cabrero que en esta ocasión le ha ganado el puesto a Jonathan consigue sacar el disparo de puños. Posteriormente volvió a insistir el conjunto del Albacete que ha dominado en esta primera mitad y que ha podido marcharse incluso con un resultado más amplio en el marcador. Aunque por supuesto el conjunto visitante Las Palmas que también está empatado con los mismos puntos que el conjunto del Albacete lo ha intentado. Pero apenas a cuenta gotas del disparo de Miguel anterior y sobre todo esta acción lejanísima de Jorge que está a punto de sorprender a Cabrero. Solo el larguero impidió que el disparo del exjugador del Atlético de Madrid entrara en la portería del cuadro del Albacete. Gran disparo sin duda al mejor de su equipo y los mejores momentos para Albacete. Primero ese balón de Xavi Jiménez para Jaime que no pudo rematar por muy poco. Gran centro el que buscaba a Xavi. Jaime está a punto de conseguir el segundo con Santa María batido. Pero posteriormente quien lo intentaba de nuevo era Jaime. Metía los puños de nuevo Santa María mandando balón a saque de esquina. Un Jaime que ha estado muy incisivo y que ha creado muchos problemas al cuadro visitante. Y ahora sí de nuevo aparecería Santa María para evitar el gol de Diego Costa. Grandísimo remate del brasileño buscando su tanto número 11 pero que no llegaría porque Santa María lo iba a evitar. Y aún así otra oportunidad más para el cuadro del Albacete antes de llegar al descanso. El remate de Alberto había sobrepasado ya Santa María pero apenas pudo contactar con el balón. Gran primera parte. La del Albacete está venciendo 1-0. Volvemos al Carlos Belmonte.